No hace falta escribir varios tomos de teoría política o de política económica. La fórmula es acabar con la corrupción y con la impunidad. Agregarle, acabar también con los lujos en el gobierno. Hacer un gobierno austero y así ahorrar y todo lo que se obtenga por la aplicación de esa fórmula, destinarlo al bienestar del pueblo. Ese es el plan que estamos llevando a cabo. Y está dando resultados. No estamos aumentando impuestos, ni creando impuestos nuevos. No se esté endeudando el país. Al contrario, estamos bajando la deuda. No hay gasolinazos y es posible que una vez que rescatemos el sector petrolero, el sector eléctrico, hasta bajemos los precios de los combustibles. Entonces, vamos bien. Hay menos inflación que antes y algo que no se dice porque no quieren nuestros adversarios aceptar la nueva realidad. México es de los países del mundo en que su moneda, nuestro peso, se ha fortalecido con relación al dólar. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, el peso, con relación al dólar, en todo el tiempo que llevamos. Entonces, vamos bien y tenemos presupuesto porque hemos tomado algunas decisiones.